...es absolutamente legítimo y es el órgano precisamente adecuado para resolver si se ponen entredichas, si se ponen trabas al ejercicio de un derecho fundamental como es el de participación política. Me parece que es algo evidente, es decir, que cuando se le hace el reproche de que funciona como una especie de tribunal de apelación para resolver cuestiones que deberían haberse resuelto exclusivamente a la Suprema, yo creo que en eso me parece que la discrepancia, mejor dicho, la argumentación de la discrepancia es muy sólida, es decir, ya se trata de derechos fundamentales y por eso actúa el constitucional y para eso está. Y luego, efectivamente, lo demás coincido, que se estudie prueba por prueba me parece básico. A cuatrocientos cincuenta metros manténgan a la izquierda. ¿Cuál es el orden de los factores? Es decir, si es ETA quien inspira a Batasuna, si es Batasuna quien inspira a Bill, perdón, a la nueva izquierda a Berchalé, si la nueva izquierda a Berchalé se cuela, digamos, en Bill. Es que es básico y fundamentar que esas pruebas se demuestren si son sólidas o no, porque... Manténgan a la izquierda. Es que es precisamente al revés, es decir, se acoge a que las pruebas que hay son más bien simples sospechas y no se... Siga 1,1 kilómetros y manténgan a la izquierda. Fundamentadas las pruebas que indican que es precisamente al revés, que es Eusko Alcártasuna quien en un momento determinado y hace bastante más tiempo ofrece la posibilidad de que estén en sus listas independientes de la izquierda. Lo que dicen los oponentes contrarios es que lo hace consciente de a quién le está abriendo la puerta. Pero a mí, yo tengo más dudas de las que tenía a la vista de lo que dicen unos y otros, porque, insisto, no tengo formación jurídica y me faltan elementos de juicio. Pero a mí me parece que desde un punto de vista de análisis de la realidad, es más razonable en un caso como este, insisto, a lo mejor estoy haciendo una barbaridad, o ya no tendría por qué decir estas cosas, pero analizar en contexto todas las pruebas, relacionarlas unas con otras, que ir determinando si una por una tienen entidad suficiente como para suponer una condena definitiva. Sí, pero fíjate, hay dos cuestiones que me dice también en el Constitucional. Evidentemente es cierto, eso que describes es lo que llaman el tema de levantamiento del velo. Se supone que efectivamente el conjunto de las pruebas está ambientadas en un sentido concreto. De todos modos, hay dos cuestiones que me dice que se encuentra un elemento añadido, y es el efecto reversible o irreversible de la sentencia. Siga, 16 kilómetros. Totalmente de acuerdo, es fundamental lo que va a apuntar Iñaki. El Constitucional interpreta que la sanción previa por esa presunta verosimilitud tiene una consecuencia de limitación de los derechos fundamentales.